Llega la otra noche buena Y otra vez tú no estarás Es un año más que espero Que decidas regresar Los rosales y el encino Han cambiado de color Pero yo no cambio y sigo Esperando por tu amor No puedes sobrevivir Otro año si no estás Si regresas vida mía Ya no habrá más soledad Cada día que comienza Cada tarde que se va Me recuerda con tristeza Que te guste Navidad No puedes sobrevivir Otro año si no estás Si regresas vida mía Ya no habrá más soledad Cada día que comienza Cada tarde que se va Me recuerda con tristeza Que te gusta Navidad Que te guste Navidad Ya no habrá más soledad Ya no habrá más soledad